Bienvenidos queridos hermanos, el día de hoy estamos haciendo el programa acá en el templo de Iglesia El Shaddai justamente en el docel, por cierto si usted quiere venir a orar está invitado puede hacerlo nada más llama por teléfono a la iglesia así le informan de los horarios disponibles para que no vaya a haber una aglomeración de personas pero sería maravilloso si usted puede venir disponer de un rato y venir a clamarle a Dios es una cosa maravillosa bueno mire en primer lugar quiero decirle de que pareciera quizás que mis temas están un poquito desordenados o tal vez no desconectados porque le hablé del espíritu le hablé de vivir en Cristo le comenté el sueño del reverendo y hoy voy a hablarle de un tema que parece distinto las fiestas judías las fiestas del señor o mejor le vamos a llamar el calendario bíblico así le vamos a llamar el calendario bíblico y téngame confianza y téngame un poco de paciencia porque yo sé a dónde vamos entonces vamos por varios lugares pero se va a haber una gran sorpresa porque en realidad por eso le llamo el calendario bíblico nos vamos a dar cuenta de que de las siete fiestas el señor ya cumplió tres luego vino la cuatro y faltan sólo tres y las va a cumplir con la misma precisión rigor y exactitud con las que cumplió las anteriores entonces delante de nuestros ojos se va a abrir una de las más grandes señales mesiánicas vamos a ver la venida de Cristo vamos a venir vamos a ver la fiesta de las trompetas vamos a ver la fiesta del sacrificio y por supuesto vamos a ver luego la fiesta de los tabernáculos entonces se va a abrir el panorama bíblico y de repente muchos de los elementos que hemos estado tratando todos van a unirse y usted le va a tomar sentido ahora comienzo repitiendo un concepto que que le he venido mencionando durante todo el año y es la integralidad de la palabra cómo es posible que 66 libros 40 autores cientos de años pero en realidad hay un solo autor que es el Espíritu Santo y tiene un solo propósito que es revelar a Cristo el plan glorioso de la redención entonces toda la palabra apunta a Cristo sin embargo y esto es una cosa histórica que usted seguramente ya sabe fíjese lo que sucedió cuando vino el Señor Jesucristo y esto lo perdemos de vista a veces nosotros los creyentes el vino y no sólo era un judío sino que era un rabino entonces y lo encontramos en la palabra un maestro de la palabra un rabino desde su niñez se recuerda usted cuando se quedó en el templo que los papás lo estaban buscando en el camino bueno el Señor entonces era un rabino judío interpretaba la escritura y la conocía perfectamente por supuesto él es la palabra él es el verbo él es el logos pero lo que yo estoy tratando de decirle es que perdimos de vista eso y luego vino la persecución de parte de los judíos hacia la iglesia cristiana ahí se hizo un sisma muy duro muy fuerte porque hubo mártires por supuesto todos los apóstoles no todos menos uno en fin todos fueron perseguidos la iglesia sufrió gran persecución y se creó naturalmente un sisma entre judíos y gentiles además los gentiles seguían a Cristo no cristianos creyentes y los judíos no lo aceptaban como mesías entonces el sisma fue enorme luego llegamos al siglo tercero en roma y arribamos a la avenida de constantino y constantino legaliza la religión cristiana como la religión del imperio romano y la respeta si bien también respeta a otras pero respeta al cristianismo y entonces el cristianismo se vuelve la religión oficial popular y crece en muchísimas personas bueno y malo porque ahí también hay una entrada de la cizaña junto con el trigo porque muchos fueron por posiciones políticas por favor con el gobierno por favor con constantino la mamá de constantino elena era una señora se ve muy pero muy activa se recuerda usted que se fue a la tierra santa y fue a ver a dónde está el sepulcro y construyó iglesias en fin o sea que se convirtió en una persona que seguramente era muy activa ella pero además muy devota entonces esto ahondó todavía más el sisma y los judíos fueron perseguidos por roma entonces esto se complicó y se llegó a generar una especie de divorcio se recuerda que yo le hablé una vez de la teología del reemplazo yo creo que hay algo de eso también por todo ese sisma por ejemplo no sé si usted sabe pero lutero lutero era que le diría yo lutero no quería los judíos se recuerda usted que escribió al respecto en fin muchos siglos de separación y llegamos nosotros al siglo 20 siglo 20 y nuestra época y nosotros tenemos una tradición cristiana además tenemos una fuertísima influencia de los movimientos misioneros que salieron de eeuu también de otras partes pero de eeuu principalmente cuando hablo de américa latina y entonces nos trajeron parte de esa teología del reemplazo entonces la iglesia y yo oí esto muchísimas veces que conste que de esto hace tiempos no no estoy hablando de ayer anteayer o hace un mes sino que estoy hablando de hace unos años pero yo y muchas veces eso no sirve para nada es el antiguo testamento no 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 puede haber nada más falso que eso todo el antiguo testamento anuncia y habla del señor jesucristo el señor jesucristo es la revelación en persona de todas las palabras de las profecías del antiguo testamento él es el mesías sin embargo ha existido en la mente de las personas una idea como que el nuevo testamento vino a reemplazar al antiguo testamento no es cierto jesucristo lo dice en el evangelio de juan con mucha claridad yo no vine para abrogar la ley yo vine para cumplirla y el señor jesucristo cumplió con precisión y exactitud todas las palabras entonces que nosotros cometamos el error carazo de desechar el antiguo testamento es una cosa muy mala ridículo pero hay otras cosas adentro del antiguo testamento que son una bendición inmensa y que también de alguna manera hemos desechado y aquí voy a hablarle de las fiestas judías hay personas que dicen pero las fiestas judías eso ya no se celebra además es el antiguo pacto etcétera 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 no mire yo voy a demostrarle a usted a partir del libro de génesis que dios todopoderoso desde que creó el sol y la luna y las estrellas lo hizo para fijar dice la palabra estaciones y esa palabra moyadín significa momentos señalados tiempos señalados por dios y a partir de ahí se abre una revelación enorme porque dios en la perfección de dios en la perfección en la inerrancia de la biblia nos va a descubrir que todo está hecho con múltiplos de siete siete días de la creación el sábado el día de reposo el séptimo día y luego tenemos nosotros semanas de días es decir siete por siete 49 tenemos de años se recuerda del jubileo después del final de siete semanas de años 49 el 50 es el jubileo es decir el patrón está en toda la palabra es una cosa tan maravillosa pero tan maravillosa incluso yo podría buscar el documento y demostrarle a usted que cuando en el tabernáculo se formaban todas las tribus como el señor las formó a usted le sale la fotografía o cómo se dice la imagen de una cruz una cosa extraordinaria la palabra es extraordinaria entonces las fiestas son verdaderamente la revelación de jesucristo déjeme que yo busque mi siempre hago mis notas para para los programas déjeme que las encuentre entonces le voy a presentar las fiestas judías y por supuesto estamos hablando de la pascua estamos hablando de las siete déjeme déjeme que yo jale mis notas bueno a esto le vamos a poner un nombre le vamos a llamar durante unos dos tres cuatro programas lo que haga le vamos a llamar el calendario judío porque lo hago así o perdón el calendario bíblico disculpe porque lo hago así porque usted se va a dar cuenta que las fiestas son una revelación de cristo y entonces vamos a llegar al momento de la segunda venida del mesías y por supuesto vamos a llegar al reino milenial es una cosa maravillosa la revelación que nos va a dar pero también nos va a dar una segunda revelación que significa cada una de las fiestas para nosotros por ejemplo le voy a decir la pascua significa la paz la paz con dios se acuerda que yo solía predicar de shalom con dios bueno esa paz con dios así dice el apóstol pablo pero también la paz de dios como en colosenses deja que la paz de dios gobierne en tu corazón bueno igual la pascua significa la paz y cada una de las fiestas tiene un significado y por ejemplo cuando llegamos nosotros a pentecostés es el poder es el poder de dios entonces va usted a maravillarse de lo que nosotros vamos a compartir de mí un momentito acá que me gustaría mucho encontrar estos datos para poder ser los dar tenemos fíjese hay varias maneras de acercarnos a las fiestas la primera por supuesto es la pascua y la pascua significa o implica o refleja o anuncia la crucifixión de cristo esos tres días y tres noches ya vamos a hablar de eso recuerda que se lo prometí y cuál es el resultado la justificación la segunda es la fiesta que van juntas por cierto verdad de los panes sin levadura y los panes sin levadura nos hablan de la sepultura de cristo y que significa pues la santificación y luego tenemos nosotros los primeros frutos y esos primeros frutos nos habla de la resurrección de cristo es maravilloso y es justo los tres días y entonces de qué hablamos con la resurrección pues de la gloria de dios de la gloria del señor luego tenemos la de la cosecha y esto es el pentecostés la venida del espíritu santo el poder el poder para el ministerio el poder para el creyente el poder de dios luego tenemos nosotros un intervalo de ahí de tres meses porque las primeras fiestas son en la primavera pentecostés viene siendo en el verano y luego llegamos a las del otoño acá en américa latina especialmente en centroamérica porque en argentina en chile si hay estaciones acá en centroamérica nosotros casi no no tenemos concepto de primavera verano otoño invierno porque prácticamente sólo tenemos una o dos estaciones pero en israel están marcadas las cuatro estaciones dios todopoderoso le habló a moisés y le dijo que para la pascua iba a ser el primer mes del año para ti este va a ser el primer mes lo llamarás nizán y vas a hacer la pascua y dios dispone todo este calendario divino calendario bíblico calendario maravilloso que va a anunciarnos propósito para un momentito aquí decirle mire la biblia tiene muchísimos la literatura bíblica tiene muchísimos recursos y muchos elementos tiene por ejemplo similes tiene tipos tiene parábolas alegorías es decir tiene una serie de elementos literarios que van siempre a hablarnos de cristo así como yo le compartí la parábola del buen samaritano que es todo el plan de dios o que le compartí las genealogías desde adán hasta noé que es el plan de dios bueno así en toda la palabra vamos a encontrar un mapa que revela a cristo igual lo vamos a encontrar en las fiestas entonces luego llegamos a las de otoño ahora esto es lo interesante de las de las siete fiestas cuatro del señor ya las cumplió entonces faltan las otras tres y cuáles son las otras tres bueno pues comenzamos con la de las trompetas el rapto de la iglesia se recuerda el llamado ya viene el novio ya viene el novio se recuerda bueno ese es otro símil que usamos por cierto verdad otro símil que fue el de la el de la boda judía de la boda como se hacía en galilea entonces tenemos las trompetas y después viene el día del sacrificio a propósito como en el calendario judío no no casa exactamente con el calendario gregoriano nuestro aparte de que usted se recordará de génesis que el día judío comienza en la tarde cuando termina la luz ahí comienza el día para nosotros comienza a las 12 de la noche o más bien a las 12 y un minuto verdad bueno entonces varía y no hay una fecha exacta sino que las fiestas de otoño pueden caer en septiembre o en octubre pero este año en particular el año nuevo judío comienza el 18 al atardecer es decir mañana en la tarde mañana a las cinco y media seis de la tarde comienza la fiesta es maravilloso que nosotros podamos saber voy a tratar de enfocarme un poco en el próximo programa en esa fiesta particular para que usted la celebre junto conmigo este fin de semana bueno pero entonces tenemos el día perdón la fiesta de las trompetas el día del sacrificio y que tiene que ver con la segunda venida de cristo y luego tenemos la fiesta de los tabernáculos así que vamos a ver estas revelaciones una y otra vez repito entonces la pascua es el 14 día de nizán así lo dijo el señor el día 14 sabe usted que el señor jesucristo fue sacrificado el día 14 de nizán a las nueve de la noche perdón a las nueve de la mañana o la hora tercera el señor jesús comenzó todo esa vía dolorosa etcétera y luego a las tres de la tarde el señor expiró y daba tiempo tres horas porque ese era día de reposo además no era sólo día de reposo sino que era la fiesta de la pascua la gente estaba preparando la pascua mientras el cordero pascual estaba siendo sacrificado en la cruz del calvario con una precisión y una exactitud maravillosa ahí se dan los tres días porque tenemos nosotros el día 15 el tema del pan sin levadura y después tenemos nosotros los primeros frutos o las primicias como usted le quiera decir entonces se dan los tres días exactos que por cierto verdad vamos a estudiar qué pasó en esos tres días pero también vamos a hablar de que son tres días la palabra está llena de mensajes de que son tres días hasta hasta la señal de jonás recuerda usted entonces lo que nosotros hemos recibido lo que aprendimos de viernes a domingo ahí no hay tres días o sea que en realidad no fue viernes vamos a tener que verlo porque son tres días y tres noches exacto como lo dice la palabra y la fiesta así lo dice exactamente o sea el señor cumplió la fiesta de la pascua los panes sin levadura y el señor jesús resucitó para el día de los primeros frutos él es así dice las primicias no el primogénito de todos sus hermanos y las primicias de la nueva criatura entonces vamos nosotros a dedicarnos a este tema déjenme encontrar mis notas otra vez aquí estoy y para eso por supuesto que vamos a ir a la palabra le quiero enseñar un par de versículos en el nuevo testamento antes de ir a describir las fiestas dice hebreos 8 5 los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales tal como moisés fue advertido por dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo pues dice él mira haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte ya hemos hablado varias veces de ese modelo verdad no se trata de un modelo de una maqueta de un modelo hecho a escala no 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 este modelo es la ley y la santidad es el plan de dios es el trono de dios es el templo de dios es una cosa extraordinaria colosenses 2 16 y 17 dice por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo cosas que sólo son sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo pertenece a cristo este versículo ha sido muy mal usado las personas que pretenden que todo el antiguo testamento ya desaparezca y se quite entonces salen con este pasaje dice que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo entonces está diciendo que no sirve la luna nueva ni el día de reposo o está diciendo que nadie se constituya en juez porque acuérdese que el ser humano se va por el lado del legalismo le resulta fácil poner normas entonces aquí está hablando de la libertad pero cuando habla del día de reposo y de la fiesta o de luna nueva dice cosas que sólo son sombra de lo que ha de venir a mí me parece que este es el mensaje y todavía tendría otros pasajes que leerle y lo voy a hacer seguramente ahora voy a introducir las fiestas en el libro de levítico en el capítulo número 23 si quiere venir conmigo hay tres resúmenes no resúmenes perdón hay tres exposiciones sobre las fiestas y quizás de autonomía 16 es el más resumido pero yo le aconsejo a usted que lea levítico 23 le aconsejo que lea de autonomía 16 y también debería de leer números 28 y 29 pero nosotros sólo vamos a ver el día de hoy levítico 23 dice así habló el señor a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles las fiestas señaladas del señor que vosotros sabréis de proclamar como santas convocaciones son estas es interesantísimo porque el concepto de santa convocación es el mismo concepto en el libro de génesis de tiempo señalado es algo particular voy a decir esto las fiestas en realidad ya lo va a leer usted ya lo vamos a leer dentro de un instante las fiestas son un momento de reunión con dios todo el pueblo venía a reunirse con dios a tener comunión con dios esto es algo verdaderamente maravilloso dice ya lo voy a leer todos debían de trasladarse y no a cualquier parte sino al lugar donde yo ponga mi nombre dice el señor se recuerda cuando hablábamos del templo bueno es el lugar donde el señor puso su nombre entonces dice las fiestas señaladas del señor que vosotros sabréis de proclamar como santas convocaciones son estas seis días se trabajará pero el séptimo día será de completo reposo alguien me pidió que yo repitiera el tema del shabat y lo voy a hacer lo voy a hacer porque es muy importante es un mandamiento eterno es un mandamiento que vitalicio y nosotros debemos cumplirlo dice seis días se trabajará pero el séptimo día será de completo reposo santa convocación en que no haréis trabajo alguno es día de reposo al señor donde quiera que habitéis estas son las fiestas señaladas por el señor santas convocaciones que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas y ahora lo ha con detalle verso 5 en el mes primero el día 14 del mes al anochecer es la pascua del señor el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el señor por siete días comeréis pan sin levadura en el primer día tendréis una santa convocación no haréis ningún trabajo servil y durante siete días presentaréis al señor una ofrenda encendida el séptimo día es santa convocación no haréis ningún trabajo servil entonces habló el señor a moisés diciendo habla a los hijos de israel y diles cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha y él me será la gavilla delante del señor a fin de que seáis aceptados el día siguiente al día de reposo el sacerdote lo me será el mismo día en que me cierres la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto como holocausto al señor la ofrenda de cereal será de dos décimas de un hefa de flor de harina mezclada con aceite fíjese usted que cuando se habla de un macho cabrío sin defecto ellos lo tomaban cinco días antes en la costumbre judía y lo podían revisar para notar que verdaderamente estuviera perfecto que estuviera sin defecto bueno señor jesús subió para jerusalén el día 9 y estuvo cinco días y en esos cinco días los sacerdotes lo interrogaron incluso trataron de tenderle trampas a través de las preguntas que le hacían y se cumple que resultó perfecto y sin defecto es tan perfecta la biblia es tan maravillosa luego dice el verso 14 hasta ese mismo día hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro dios no comeréis pan ni grano tostado ni espiga tierna estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis contaréis desde el día que sigue al día de reposo desde el día en que trajisteis la gavilla de las ofrendas mesidas contaréis contaréis perdón siete semanas completas o sea siete por siete 49 días comeré contaréis 50 días hasta el día siguiente ese es el día 50 el séptimo día de reposo entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al señor obvio esto es el pentecostés traeréis de vuestras moradas dos panes para ofrenda mesida hechos en dos décimas de un hefa serán de flor de harina amasados con levadura como primeros frutos al señor junto con el pan presentaréis siete corderos de un año sin defecto un novillo del ganado y dos carneros serán holocausto al señor junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones una ofrenda encendida como aroma agradable al señor ahora escuchen el 19 ofreceréis también un macho cabrío como ofrenda por el pecado y dos corderos de un año como sacrificio por las ofrendas de paz entonces el sacerdote los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los dos corderos como ofrenda mesida delante del señor serán cosa sagrada del señor para el sacerdote en ese mismo día haréis también una proclamación habréis de tener una santa convocación no haréis ningún trabajo servil estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis a mí me parece querido hermano que esto está clarísimo no no hay lugar para equivocarse cuando seguéis la mes de vuestra tierra no cegaréis hasta el último rincón de ella ni espigaréis el sobrante de vuestra mes los dejaréis para el pobre y para el forastero yo soy el señor vuestro dios voy a leer hasta acá porque se me fue el tiempo pero lo que quiero hablarle entonces es del calendario divino es el calendario bíblico las fiestas nos van a mostrar a cristo y mañana día 18 al atardecer comienza la fiesta del año nuevo judío rosh haná y yo le invito a usted para que comencemos un día de reposo una santa convocación a partir de mañana por hoy lo dejo que dios le bendiga un día de reposo